Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Porque no solamente es la belleza del mar, de la arena, del clima, de lo que ustedes quieran. Es una belleza histórica, es una belleza gastronómica, es una belleza cultural en todas las áreas. Y además es una zona de desarrollo. Y se defienden posturas. Está en Quintana Roo de la madera, de estas casas, de todo lo que había, de las mujeres que llegaban allá y después se casaban aún y cuando tenían la vida alegre. En fin, hay cosas tan interesantes. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Emilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.